el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro seguimos en vivo seguimos en vivo ustedes saben que dentro del compromiso de sin filtro radio show que no sólo es farándula tenemos desde hace ya unos años el soporte en temas migratorios de la mejor en esa área de toda la región y la doctora milagro mejía y es que le brindamos a los seguidores de sin filtro una especie como de asesoría o consulta gratis de sobre los temas migratorios así que la doctora está con nosotros en este momento es el primer programa del año de la doctora en esta nueva temporada de sin filtro radio show así que ustedes pueden prepararse para marcar los números telefónicos y las inquietudes para la doctora antes la voy a saludar cómo está usted doctora cómo se siente cómo están yo bien gracias mira caro mira caro mira la blusa de caro porque es que todo con mi blusa muchas gracias doctora algunos temas en torno a actualizar con relación a los temas de migración bueno he visto el consulado publicó que para la cita de residencia no deben de llegar o sea lo más cerca que pueden llegar es media hora que no pueden llegar con tanta anticipación sí porque el dominicano llega durante cuando decida cuatro horas y mire ellos se levanta a las cuatro de la mañana ellos habían publicado antes de navidad que con diez minutos estaría bien parece que hay gente que llega muy diez minutos es poco entonces también usted sabe pero siga sí bueno media hora por lo menos media hora antes no no antes no con tanta anticipación porque parece que se tumulta mucha gente y eso es la noticia del consulado por otro lado tenemos una noticia y muy importante para el público de eeuu relacionado con la visa u cuál dice esa esta es la visa para las personas que han sido abusada el servicio de inmigración tiene una lista enorme de todos los casos que que son que califican pero eso es violencia doméstica asalto personas que son obligadas violaciones sexuales todas esas personas que han sufrido un abuso y que lo han reportado a la policía o tienen algún soporte por ejemplo cuando hay una lesión emocional que hayan ido a un psicólogo esas personas pueden solicitar la visa u siempre ha sido así pero la diferencia ahora es que se habilitó un centro para agilizar todos los casos que tienen acumulado porque el departamento de estado asigna diez mil casos por año entonces antes hasta ahora estaba durando cinco años el proceso de residencia para las personas abusadas entonces ya lo están agilizando así es que y aprovecho también para decirle al público de eeuu que en esa materia cualquier persona puede llamar a mi oficina y puedes recibir una orientación completamente gratis al respeto para la visa u por cualquiera de los de los delitos 849 623 10 0 0 es el número yo me lo sé 849 623 10 0 0 antes de las inquietudes del público la compañera cualquier inquietud sobre el tema migratorio para la doctora doctora a qué se debe yo estuve leyendo las noticias en días pasado que el pasaporte dominicano no era aceptado recibido en algunas islas del caribe y sin embargo nosotros aceptamos aquí en república dominicana todo el que viene con libre albedrío y no hay ningún tipo de rechazo que no estaban siendo aceptado en algunas islas en qué sentido porque es un pasaporte dominicano eso salió en las noticias en las noticias creo que lo no sé si lo puedo mencionar aquí creo que lo leí en el listín diario que lo postearon oh yo no había escuchado eso siempre hemos tenido siempre hemos estado prohibido de pisar algunos muchos lugares pero es lo que pregunto porque aquí entonces se recibe las personas que nos rechazan a nosotros con el pasaporte dominicano bueno son negociaciones yo entiendo que los países hacen acuerdo libre visado con libre visado nosotros tenemos una lista de muchos países que pueden estar aquí una estancia de entre 30 y 90 días sin pagar impuestos y sin el visado pero de ahí a que no acepten a un dominicano en un país no lo había escuchado o no tengo habría que ver porque ciertamente que ese tipo de información yo no lo había escuchado tampoco habría que ver si sí porque hoy en día también las redes permiten de todo exacto pero para que un tipo de información así se publique logra una connotación que de hecho el ministerio de relaciones exteriores se pronunciaría porque es un país que tiene todos los derechos permitidos tú con el pasaporte dominicano que yo sepa puede viajar el mundo pero vamos a un lugar un poco para la próxima visita suya doctora con relación a ese doctora cómo está escúchame cómo están en la cita para lo visado ya de la visa b1 b2 también la de trabajo ok el día de hoy esas citas están para junio julio todos los miércoles ellos habilitan pero ya usted sabe esa página los tres minutos colapsa a los tres minutos porque tanto tiempo doctora a qué se debe el motivo bueno lo mismo que pasa con la dirección de pasaporte que está bien congestionado la gente quiere viajar doctora cuál es lo que le puedo decir cuáles son los puntos tomados en cuenta por la embajada a la hora de la solicitud de una visa porque muchas mujeres sienten temor y se rehúsan a visitarlo porque entiende que hay una investigación quizás si se defendieron en un momento cuáles son los puntos que se toman en cuenta lo que pasa es que la persona el inmigrante puede legalizarse o sea dentro de eeuu no es quien para el extranjero es dentro de eeuu solamente cuáles se benefician desde el extranjero como en república dominicana por ejemplo si hay una vamos a decir una mujer un ejemplo que está siendo maltratada y ya comenzó la legalización ha pasado el tiempo y tiene hijos menores de 21 años aquí entonces la embajada si le da la visa para que vayan a eeuu ya después que empiece el proceso de residencia a propósito de mujeres maltratadas doctora una joven artista de nombre yailín la más viral no te ha escuchado ese nombre tiene una relación con otro joven de nombre daniel hernández le dicen tecachi ella tuvo una situación en eeuu con él de violencia de género y quien conoce esas leyes él y quien procedió primero fue él y a ella la detuvieron luego no se presentaron cargos y a ella la la enviaron para su casa hay personas que me han preguntado que cuál sería su estatus migratorio nadie me ha podido explicar si ella es residente si ella sólo tiene visa de trabajo si tiene visa de paseo nadie hoy sabe con la ciencia cierta cuál es su estatus migratorio la pregunta mía es la siguiente para ella en base a ese caso que tiene abierto los eeuu ese registro para ella solicitar una posible visa vamos a suponer que se le vence el mes que viene podría tener consecuencias una posible visa de lo que sea o sea o de paseo o de trabajo vamos a suponer que ya tenga visa de trabajo ese caso que ella tuvo allá le podría afectar bueno si ella si la acusaron de violencia si es acusada formalmente y hay un reporte le va a afectar aquí en la embajada 100% seguro 100% seguro claro es que por violencia doméstica te cabe hasta deportación ya tú sabes o sea que fácilmente esa muchacha no vuelve a prisión avión a todo lo que conlleve a un año de sentencia un año de sentencia no tiene que ser o sea preso tiene puede ser medida de coerción como por ejemplo visitas periódicas reporte que allá también funciona al igual que aquí ya te cabe deportación aún tengas en las residencias ellos para una fianza para que ella pudiese salir en el caso de que te casi daniela hernández se se retracte o se eche para atrás sobre su acusación sobre yailín obviamente esto no no les perjudicaría hay que ver hay que ver porque cuál fue el tipo de denuncia de querella que ya la estuvieron doctora vaya la exposaron eso lo vio todo el mundo se viralizó el vídeo le presentaron cargos a ella el agente policial se lo leyó le dijo mira y todo teniendo por esto por esto porque esto pero qué pasa que conoce cuando se presentaron los cargos los argumentos principales para sustentar su arresto mantenerla él tenía entonces que presentar la prueba y proceder y él decidió como dejar eso ella tiene desde mi óptica ya tiene un asterisco ya con la justicia norteamericana ya tiene un caso bueno de hecho él puede quitar la denuncia y de todas maneras eso no lo van a dejar ahí porque una persona en eeuu él puede quitar la denuncia aún no llevar pruebas ni nada tener que ir al juez lo mínimo que pasa es consejería o sea ayuda psicológica en esos casos pero como quiera tiene un precedente ella ya hay un precedente ella exacto para que el consulado desde acá le dé una visa va a ser bien difícil pero señores también hay que decir que hay cierta flexibilidad con las personas de los medios nada más no en este caso ya el link sino cualquier otra persona me permite llamadita del público dos porque este segmento es una especie de consulta gratis para los oyentes hable con nosotros en el ocho cero nueve dos veintiuno noventa y cuatro noventa y cuatro hello sin filtro radio show dale pa'lante saludos saludos una actualización de la petición de la madre pedir hijos mayores pero por dónde va esa la actualización del año madre pedir hijos mayores pero una madre que es residente ciudadana no dijo nada vamos a saber si la actualización sea que tiempo se toma una madre vamos supone que residente en pedir a un hijo mayor ok mire esos casos están a nueve años ya en el 2015 los ciudadanos que piden a los hijos solteros y también los residentes mira la recomendación en cuanto a eso es que siempre se mantenga pendiente de su caso que los correos en actualizado en las direcciones y también hay una forma de hacerlo más preguntas para la doctora lo buenas y si mira si esa mucha prueba de que ella hizo eso porque ese niño yo lo agredió ya no le pasa nada porque yo tenía resiliencia y me poste yo tuve un problema y yo lo mordí de todo y yo fui a corte y demostré que yo le hice eso por lo que él me hizo y a mí no me pasó nada yo tengo mi ciudadanía así es que ubique esta doctora no porque oye oye querida la doctora la doctora dijo aquí la doctora dijo aquí podría o sea no afirmo oye el término podría tener algún caso ella mordió hizo de todo y ella se le escucha que sí 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 que huele encima ya se le escucha dale para adelante buenas buenas noches una pregunta para la doctora si una pareja está casada vamos a decir unión libre es posible solicitar una visa usted recomienda que se case por la vía legal bueno no se debe de casar una persona para solicitar visa o sea recuerden que el vínculo familiar pero en algunos casos la unión libre puede puede pasar bien porque tienen si tienen hijos si tienen los seguros médicos juntos si tienen cuenta de bancos hay una serie de cosas que se toman en cuenta en la evaluación pero no necesariamente tiene que casarse por la vida porque hay gente que dice yo voy a buscar visa tengo que estar casado casado para que me la den o no lo parten como quiera fácilmente sí sí aló buenas y bueno roby y yo quería aclarar la pregunta que le hizo candy ella la formuló incorrectamente lo que salió en la prensa fue que hay las vecinas del caribe que nosotros necesitamos visa para ir y ellos no necesitan visa para venir aquí eso fue lo que salió en la prensa a muchas gracias por la aclaración gracias por eso fíjate como candy dijo me parece que vi porque no fue que afirmó a firme me pareció extraño me dio y me hizo algún nivel de ruido pero gracias pero se refiere entonces aclarando a que algunas islas vecinas tienen el privilegio de ellos y entrar aquí como perro por su casa yo no en medio de mi ignorancia lo voy a decir así pero creo que puede ser que esas islas algunas son americanas a bueno y hay otras islas también que tienen holandesa por ejemplo de europa y lógicamente pueden entrar aquí porque tienen obviamente ese aval yo fui a san croix te sigue la visa norteamericana claro en san croix y con eso pueden entrar a república dominicana sin ningún problema san tomás también san tomás también la última la última lo buenas hola buenas noches una pregunta cuáles son los criterios que ahora mismo están tomando los consolas al momento de una visa de turismo la visa de turista y cuáles son los criterios que debe ser una gente porque una visa de turista que sería la visa de paseo la misma sí es lo mismo señores la puedo yo decir sí claro mira tenga suficientes arraigos aquí lleva un historial crediticio bien par de pesitos en el banco si tiene un carrito si tiene una casita y tiene par de muchachos lleva todo lo que pueda o marca el ocho cero nueve seis veintitrés ocho cuatro nueve seis veintitrés diez cero cero y ahí no influye doctora llevar fe porque yo conozco mucha gente que no tiene nada de eso que no hubiera dicho y le han dado la visa y la pegó Yulay hoy suerte suerte eso pasa pasa pero hay una ley independientemente a que ellos se manejen con una cantidad de visa que eso se se sospecha pero ellos no lo han publicado hay una ley una sección del acta de inmigración que el lado catorce ve se supone que debe de ser así pero señores siempre se ha sabido desde los tiempos desde el principio que ellos tienen eh puede ser a discreción ellos tienen la autoridad para dar o no dar y se determina en la entrevista eso es lo que yo iba a decir bueno si es un privilegio es una obligación tener una visa mi amor es un privilegio es muy diferente a la residencia que la residencia prácticamente es un derecho porque te están reagrupando exactamente una pregunta y tu cumple con los requisitos yo que tengo 21 años tenía 22 oíste como residente no no 21 años de edad ya lo calculé y decido para obtener la residencia americana casarme con un caballero de 90 años wow usted cree que mi bajada me pondría alguna objeción para darme mi residencia bueno de 90 años presa una persona joven con una presa presa con una pareja tan mayor presa que me gustan mayores pero muy mayor de 90 años doctora esposada doctora como la gente establece comunicación directa con usted en las redes sociales arroba milagros mejía instagram en tiktok en mi canal de youtube ahí consiguen muchas informaciones milagros mejía milagros mejía y en plaza quisqueya en la avenida 27 los teléfonos 8 4 9 6 23 10 0 0 y aquí en sin filtro el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver